Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 5 de Super Smash Bros. Braille. Seguimos. Fortaleza del campo de batalla. Vamos ahora. Me parecen... Uy, ese castillo. Un campo de batalla abandonado parece esto. Uy, otra bomba. Otra bomba están poniendo los nuevos. Uy, va a estallar. Los robs se duermen cuando estalla la bomba, cuando está por estallar. Uy, otro agujero formando. Está succionando todo, tierra. Va a llegar al castillo. Uy, ahí hay alguien. Uy, ese es... Mart, de Fire Emblem. De la saga Fire Emblem. Uy, ahí está el ministro antiguo. Coloca muchos primis. Vamos. Vamos ahora a la carga. Vamos. En esta escena jugamos con... Manu. Yo he visto en Wikipedia que este personaje, Manu, tiene la voz en japonés. Seguro será cierto que tendrá la voz en japonés. Manu será así. Bueno, igual no habla, Mar. Sí, yo nunca jugué en Fire Emblem en mi vida. Bueno, aunque, bueno, descargué uno para Game Boy Advance, pero nunca lo probé. No, 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 no. Bueno, y estos... Es armadito. Son estos. Aparecen con una risa. Jo, jo, jo. Son aso. Jo, jo, jo. Ahí, apuñense. Toma. Toma. Recuperamos vida. Este nivel es largo. Este nivel también es largo. No va a ser una sola parte de este nivel. Esta parte va a ser solo este nivel. Y si Mark, ella aparece como personaje desbloqueable en este juego. Es fácil desbloquear a Mark en este juego. Más primis. En todos lados hay primis. Ah, esto. Que lo convertimos en trofeo. Ah, esto. Ah, esto. Ah, me faltó ir por la pasta de abajo. Ah, me olvidé que había algo. Ah, me faltó ir. Ahí está Ahí, a una vida A ver, seguimos Un campo de batalla Un castillo, una fortaleza Este juego, como muchos ya sabrán Que se puede jugar a dos jugadores En mi serie de super espacial Se puede jugar con un amigo Bueno, yo no tengo Buenos amigos para jugar Para hacer videos Pero tengo uno que es bastante preguntón Que ni pienso hacer un video con ellos Porque si no va a salir hablando todo el tiempo Así que viene a mí Más Un rower Aparece Y ahora, ¿qué pasa? Escena A ver, ¿qué pasa? Uy, algo viene, seguramente Uy Ah, y ese es Es Meta 9 Es De Kirby Es de la saga Kirby No sé qué hace peleando con Marty No sé qué hace peleando con Marty Uy Fueron engañados por los Kirby Se lucharon entre sí Bueno, hay que unirse ahora Se unen Marty y Meta 9 Meta 9 Vamos a usar Si Meta 9 aparece con Marty En esta escena Después aparecerá otro personaje Escuché que en el Que yo vi en la página Smash Bros.com Cuando entré por internet Yo vi de que en el nuevo Super Smash Bros. de Wii U Van a poner a Marty Ya confirmaron Que Marty va a aparecer En el nuevo Super Smash Bros. De Wii U Y Nintendo 3DS Yo vi de que en el nuevo Super Smash Bros. de Wii U Yo vi de que en el nuevo Super Smash Bros. de Wii U Yo vi de que en el nuevo Super Smash Bros. de Wii U Yo vi de que en el nuevo Super Smash Bros. de Wii U Ahí está, matamos Vení acá, vení acá Bien Bien Listo Pero esto no termina todavía Seguimos jugando Ay No, 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 no No para nada ¿Qué pasa? Bien. ¿Cómo están ahí? ¡Uy! Una vida. Aquí salen los tomates por si les hicieron daño. Los tomates devuelven energía a esos tomates del juego. Los juegos del juego de Kirby aparecen esos tomates. Los sacarlos. Con una N. ¡Aunto feo! Exacto. Y si en esta parte es un poco molesta porque se mueve el nivel en algunas partes. Y si te quedas quieto te puedo aplastar el nivel. No. Este nivel es más largo que el anterior. Es verdad que cuando le quitas el casco a esa máquina te sigue atacando. Los frijos. Están matando. ¡Uy! Bueno, por lo menos no... No me quitaron una vida. Por lo menos. Toma. ¡Muere! No, no lo vamos a usar. No podemos sino subir si usamos el martillo clásico. ¿Y ahora? Ah, seguimos. Tiene alas de murciélago, Meta Knight. Moveran alas de murciélago. Estamos en una cueva. Acá. Otro tronchero. Acá. Hojas de examen. Aparecen. Aparecen. Qué raro que aparecen hojas de examen. Como las que te dan en los exámenes. Es raro. Uy, más enemigos. No paran de haber enemigos. No paran de haber enemigos. Este... Esta zona en todos lados. Ahí. Bueno, acá en la Argentina está lleno de chorros. Este juego... En enemigos. Ah. Con un golpe los podemos matar. Manteniendo apretado el botón. De ataque. Podemos... Podemos cargar una bala. Seguimos en un carro. Estamos montados. Arriba del carro. En una mina estamos. Unas las minas. Wow. Casi me caigo. Seguimos. Ya hace 12 minutos no empecé este nivel. Y ahora... Escena. Que sigan. Mart. Y Meta Knight. Intentan frenar al misto antiguo. Uy, la doña. Uy, le pegó un ala. Meta Knight. Uy, una espada. Ah, y este video también. De ahí le pega. El misto antiguo. Y detiene la bomba. Y ese es... Ike. De Fire Emblem. Vamos a usar a Ike. Después a Meta Knight. Y después a Mart. Bueno, Ike no tiene buenas habilidades. Ike también apareció en Meta Knight. Digo, digo en... Fire Emblem. Perdón. No voy a... No me he creído. No, no. No, no. No. No lo he creído. No, no. No, no. No. No lo he creído. No, no. No, no. No, no. No, no. y estos crecen esos personajes creo que son de los juegos de FIFA no se bien este juego no se que se agranda los Naga World ah, crecen igual hasta que se ponen roncos pueden crecer nada más ¿cuántos faltará para terminar el nivel? llevan 14 minutos no, no, no menos mal que no me quedé fuera de la pantalla si el personaje se queda fuera de la pantalla te matan se convierte en tu juego quedás fuera vamos listo, ganamos pasamos del nivel ven los 3 de los guerreros ven como el ministro antiguo se escapo al que trofeo conseguimos Uriki Attack Swirl Print Oho Yui Celebi de Pokémon Series Kamek de Josie Tou Changou y Telly de Chibi Robo y ahora una escena y ahí aparece a Luigi con cara de miedo que miedo yo se me ha venido Uy, cuidado Luigi detrás tuyo Yui eso que pasó por no mirar para atrás que le pegó a alguien y lo convirtió en trofeo con cara de mierda y trofeo Uy, ese es el rey Dididi de la saga de Kirui, se hace el malcriadito, y ahí está Wario con Peach y Ness, Ness y Peach me aparece, ya encuentra el trofeo de Wishi se lo lleva pero, uy, atacado por eso, el rey Dididi de roba el vehículo, a Wario, le robó es largo, en este juego el Wishi, con cara de miedos el trofeo tiene, bueno, incorporamos a Mark, Meta9 y Ice, bueno, y yo dejaré el video hasta acá la siguiente parte creo que serán dos niveles, nos vemos la siguiente parte con Timara, nos vemos, chau